A el compañero compatriota Amilcar, que es el coordinador de infraestructura, que tiene a su cargo todo lo que es sistema, que nos reproduzca estas páginas y que nosotros las podamos entregar a cada quien. Correo, misiónviviendaobrerista.com misiónviviendaobrerista.com El Twitter, o Twitter, arroba viviendaobrera arroba viviendaobrera y el Facebook, misiónviviendaobrerista misiónviviendaobrerista También tenemos un teléfono, anoten el teléfono, 0416-936-2232 0416-936-2232 Hace tiempo estábamos esperando para ir a venezolanas de televisión Habíamos tenido entrevistas en radio y en otras televisoras de menor alcance Pero, allí nos habían dicho que, primero, gente fea no puede ir ahí a la televisión Después, se condolieron de nosotros y dijimos, y dijeron, bueno, vamos a aceptar a este Al enano, al feo Pero, compatriotas, han llovido Llamadas y comunicaciones de todo el país Ha sido un éxito Realmente haber estado allí Y yo quiero que ustedes sepan Que los propios compatriotas De venezolanas de televisión No tienen vivienda Y ellos, entonces, comenzaron a organizarse Ellos quedaron de venir ayer también Pero, ayer, no nos alquilaron la sala Porque, ya ustedes saben Si no, hubiéramos estado ayer Porque yo convoqué a toda la gente A todo el colectivo que me está prestando apoyo Y estaban dispuestos y disponibles Así que, no habiendo otra cosa que tratar hoy A menos que ustedes tengan alguna pregunta Que quieran intervenir Que quieran una palabra Entonces, después que el profesor Diga lo que él quiere decir Estaremos despedidos Bueno, en principio Los camaradas de Protección Civil Los amigos de Como decía antes De Villajarte Los amigos de aquí De El Cemento Tienen que quedarse A hablar conmigo Después de eso Requiero que todos En sintonía Le cantemos el cumpleaños A nuestra camarada María Ligia García Cumpleo año ayer Y Bueno Que te quieren ver Pero esta no es soltera Dale, dale, dale Para un poco Un claro Son las paredes Todos están Digamos, de alguna manera Interesados en Saber El tema De los terrenos El tema De los financiamientos El tema De los diseños Constructivos Que ahí nosotros Vamos a aportar Todas las ideas Mandamos las ideas De los compañeros Por ahí De los compañeros 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 ¿Cuántos son Las mesas de trabajo? Bueno ¿Cuántos son las mesas de trabajo? Por esas áreas Para hacer como una gran Sistematización Y ver con qué contamos Eso es positivo Para entonces hacer Un pliegue A nivel nacional Muy bien Entonces ¿Para cuándo sería? Le vamos a anunciar Ustedes ingresen A esa página Porque nosotros Debemos organizar Primero El sitio El día del alquiler Y algunos detalles Sin embargo Quiero decirles Que nosotros Tenemos un banco De terrenos Nos hemos ocupado Ya sabemos Donde hay terrenos Desocupados Terrenos Que podemos expropiar Terrenos Que están dispuestos A ser donados A la gran misión Terrenos Que son del municipio En el área Del distrito capital Y en La gran Caracas De tal modo Que cuando tengamos Esas mesas de trabajo Ya vamos a tener Bien adelantado La obra Entonces vamos a estar Pendientes Por esas páginas Sociales Bien 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 Gracias.